¡Uh! 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 Are you ready? Siento ser mensajero para las noticias Soy el hombre que roba todas sus caricias Subtítulos Clined Números Y Oye mamá, mira que te estoy amando Marca mi número, te daré lo que quieres Nos vemos esta noche, mejor ven sola Baja el tiempo que quiero contarte No sé cómo empezar lo que quiero hablar Oye mira, no, no, huevo, esto te estoy buscando desde hace tiempo, ¿dónde estás? Mira, dígame pa' atrás la llamada porque me estás poniendo como loco Loco, 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 tú Loco Loco, 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 tú Loco Tú sabes que yo quiero conocerte Y ve como siempre pa' poder verte Soy yo como algo de tu ciudadano Y ve como siempre pa' que te estoy buscando desde hace tiempo Y ve como siempre pa' que te estoy buscando desde hace tiempo Yo sé que tú, quieres que te agarre el fuego Que te abra la punta y te toque la fe Si es que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres Marca mi número, te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Deja volver al sol Hace tiempo que quiero contarte No sé cómo empezar lo que quiero hablarte Y ve como siempre pa' que te estoy buscando desde hace tiempo Y ve como siempre pa' que te estoy buscando Y ve como siempre pa' que te estoy buscando desde hace tiempo Y ve como siempre pa' que te estoy buscando Y ve como siempre pa' que te estoy buscando desde hace tiempo Y ve como siempre pa' que te estoy buscando desde hace tiempo Y ve como siempre pa' que te estoy buscando desde hace tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!